...tentativa de feminicidio, una mujer denunció que su marido, su pareja prácticamente casi lo mató, lo asfixió con una almohada, tuvo que luchar, pedir auxilio, incluso el hecho se produjo frente a la hija de ambos, una hija menor, según ella relata, su pareja, en este caso José Domingo Solís Ortigosa, de 33 años de edad, siempre la maltrataba, incluso el año pasado nos dijo ella que donde vivía el lugar fue echada de lugar por una cuñada, que siempre tuvo problemas, pero que nunca denunció, pero que esta vez llegó al límite, aparentemente por una cuestión de celo, porque quería revisar el celular, ella estaba mensajeando con una cliente, nos dijo porque ella es peluquera, trabaja en una peluquería y así quedó el rostro de esta mujer, después de anoche sufrir en su propia vivienda, fue atacada, ella en la cama, le echó, según la denuncia que realizó en la Comisaría Séptima Central de Ñendo, y por el hecho se produjo precisamente en el barrio San Miguel de esa ciudad. Rol, la niña en algún sentido también le salvó a la mamá con los gritos desesperados. Y pidió auxilio, pero ella dijo que luchó, y dijo incluso en la nota que había sido el hombre fuerte, dijo, ¿verdad? Fuerte en el sentido de tener fuerza, porque luchó, luchó, tuve que luchar por mi vida y por la de mi hija, dijo, y no tengo ahora problema porque hay que ya sacar la careta, decía ella, ¿verdad? Voy a hacerlo la denuncia pública, voy a mostrar cómo quedé, por eso incluso nosotros le decíamos, muéstren, muéstren en el sentido de mostrar cómo ya quedó, en el sentido de que quede registrada exactamente la violencia con que el hombre lo atacó, con la violencia con que lo atacó, sí. Y ahora en manos de las instituciones de que sean rápidas, ¿verdad? Totalmente, anoche incluso rápidamente la policía después de que haya realizado la denuncia fue a buscar al tipo, ya no estaba en el lugar y hay una orden de captura contra esta persona. Sí, la mujer está protegida, evidentemente no va, no fue al mismo sitio, lógicamente por una cuestión nuestra no vamos a decir dónde quedó alojada ella y compañía, ¿verdad? Pero se activó el protocolo de seguridad. Sí, se activó, se activó. Mira, que hay gente que critica la ley, que no hay feminicidio, se dan cuenta cómo necesitamos una figura que proteja a la mujer ante esta violencia, ¿verdad? Sí, ante esta situación, ¿verdad? No hay otra forma de proteger... A mí me cayó el alma por el suelo cuando anoche escuché, cuando estábamos ahí en frente, ¿verdad? Con ella, dialogando, conversando y la forma en que se contaba fuera de micrófono. Hasta a mí me da vergüenza como hombre, ¿verdad? Pues yo hasta este día no se me antoja levantar un solo dedo contra una mujer, ¿verdad? No, 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 no pasa por la cabeza, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿quién será que hasta este punto llegamos, ¿verdad? Usted sabe que ayer estaba viendo en Brasil un caso de una mujer que tuvo que instalar una cámara en su casa porque la persona que la maltrataba tomaba los recados como para no dejar marca. Entonces siempre se minimizaba la denuncia hasta que le grabó al marido agrediéndola frente también a la hija. O sea que esto se repite, son formas de agresión, digo, nomás porque a veces hay que recurrir a todo. Hasta prácticas comunes se puede decir, ¿verdad? Y con un mismo patrón. Imagínate, él agarró una almohada y se le tiró la almohada y casi la asfixió. Y por eso, tío, esos rasguños, ¿verdad? Por la lucha que ella tenía contra el hombre, ¿verdad? Y lo que ya habrá pasado de esta mujer. No, muchas, muchas, muchas situaciones ella pasó de sida y llegó al límite y por eso realizó la denuncia. Igual a que sea el fin del maltrato. Perfecto, vamos a escuchar a ella. Intentó matarme prácticamente con una almohada. Hubo una discusión, vio que yo estaba en línea en el teléfono, estaba con mi teléfono, realmente estaba me enseñando una clienta que tengo las pruebas, las horas. Y empezamos a, él empezó a agarrarme de mis cuellos, eso es lo que hizo, me quiso matar en frente de mi hija. Mi hija pedía auxilio, socorro, así no le haga más mami, le dijo. Ahí yo empecé a forcerse con él, a luchar con mi vida prácticamente porque él quiso matarme, yo me di cuenta. Y esto no es que pasa la primera ni la última vez, te venía ya pasando desde que ella era bebé. Ya tuve conflicto también con su familiar. Me identifico con la chica que pasó en Ciudad del Este. Yo me callé, no hice la denuncia, fui agredida, fui echada de esa casa y ahora es el momento que yo quiero salir de esa casa. Y eso, demasiado nerviosa estoy porque yo luché hasta el último, me quiso matar ahí en la cama. Hasta mis clientas saben lo que yo estaba pasando ahí en mi salón. En ese tiempo fui echada, dormía en el piso con mi hija en su momento. Yo me retiré, no compartía más con ellos. Y ahora está pasando con él esto y ya que voy a hablar, voy a hablar todo ya. Y quiero salir de esa casa y que haga lo que se tiene que hacer, justicia. Porque muchas mujeres ya pasan esto, se callan, se mueren y yo no. Ahora hago por mi hija y por mi vida. ¿Y si me tenía arma él? No. ¿Con golpe? Con golpe, con mano, pero si tenía capaz que me mataba ahí realmente, porque hasta el último con almohada me quiso ahorcar. Me tapó mi boca, mi nariz, mi hija, vio todo, socorro pidió ella. Y yo le dije ahí, no sabía más de dónde sacar fuerza, porque realmente el hombre fuerte había sido agarré. Y le dije, no me hagas esto, yo soy la mamá de tu hija. Le dije, no me hagas esto, por favor. Le dije. Le dije, no me hagas esto, por favor.